Después de conocer que Camilo se tatuó el nombre de su esposa, Eva Luna Montaner, las redes no se han detenido, en su mayoría para criticar lo que hizo. Aunque algunos se dieron cuenta de un dato interesante, lo que une al joven colombiano y anula. ¿Qué es? Pues nada menos que el hecho de haberse tatuado el nombre, o en el caso del cantante puertorriqueño una fotografía de él junto a su novia, Karol G. Algunos internautas, tanto en Twitter como en Instagram, se percataron de esto que desde ahora en adelante une a Camilo y al reggaetonero. Es cierto que los dos son completamente distintos, desde su música, hasta su forma de ser, pero parece que el colombiano y el boricua tienen un concepto muy similar al amor, y eso es demostrarlo con un tatuaje. En la publicación de Camilo, en la que comparte con sus fans la noticia, un usuario comentó, a nada de ser tóxico nivel anual. Del mismo modo, en Twitter otro escribió, Ustedes se ríen de que Camilo se tatuó el nombre de Eva Luna, no se olviden que Anuela se tatuó una foto de él con Karol G. El intérprete de canciones como China y Me Gusta tiene en gran parte de su espalda, desde enero de 2019, el tatuaje de una fotografía en la que aparece con su novia dándose un beso. Claramente, ambos tienen un concepto un tanto polémico para expresar su amor. A fin de cuentas, no importan los haters, ya que tanto Eva Luna como Karol se mostraron en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!